El tiempo no tiene importancia, ya no me importan las horas. Demasiado tiempo sin verte, pero me sobra tiempo para quererte. No lo dudaría ahora, porque sé que ha llegado la hora de amarte grande y sin reservas, de entregarte mi amor a todas horas. No me lo pensaría un momento, ahora te amaría tierna y locamente si tú me pidieras amor de repente, y mira que hace tiempo que lo intenté. El tiempo no tiene importancia, ya no me importan las horas. Demasiado tiempo sin verte, pero me sobra tiempo para quererte. El amor es algo muy extraño, puede hacerte bien o hacerte daño. Puede mantenerse en la lejanía, puede que se rompa en la cercanía. Pero hoy por hoy no me lo pensaría, me entregaría todo entero a tu vida. Te llenaría de gozos cada partida, te amaría con mucha pasión, mi querida. El tiempo no tiene importancia, no lo dudaría ahora, Porque sé que ha llegado la hora, de amarte grande y sin reservas, de entregarte mi amor a todas horas. Demasiado tiempo sin verte, Pero me sobra tiempo para quererte.